Lo que voy a mostrarte ahora te va a dar que pensar. Aquí tengo este archivo. Voy a guardar una copia como JPG, me voy a archivo, guardar una copia como JPG, la guardaré a máxima calidad y también voy a guardar una copia en PNG de la misma manera. Me voy a archivo, guardar una copia, PNG y también máxima calidad. Ahora busco los dos archivos y los voy a abrir de nuevo en Photoshop. Fíjate lo que ha sucedido. Para comenzar, vemos que el JPG ha eliminado por completo la transparencia. En cambio, el PNG aún la conserva. Y si me acerco más a la imagen, fíjate, el JPG ha perdido un montón de calidad en comparación con el PNG. ¿Significa esto que debes guardar todos tus trabajos en PNG? ¿Es mala la calidad de los JPGs? Pues de esto va el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. No diré que siempre, pero a menudo sucede que te surge la duda de si deberías guardar tus imágenes en PNG o en JPG. Por un lado, escuchas que es mejor JPG porque pesa menos. Por otro, que el PNG solo si utilizas transparencias. Y así un montón de información inconexa que realmente no aclara nada. Pues hoy en Fotolarium te voy a explicar el porqué y el cómo de los JPGs y los PNGs. ¡Abrimos Photoshop! Vamos a trabajar con esta ilustración o imagen vectorizada. Recuerda que tienes todos los recursos disponibles para descargar en la descripción y en el comentario fijado. Como ya sabes, una imagen creada mediante vectores la puedes ampliar sin pérdida de calidad. De forma que si la amplío al 500%, como puedes ver, aún conserva su calidad. Ok, voy a dejarla como estaba. Y como apunte, para aquellas personas curiosas, tenéis la explicación del porqué sucede esto con los vectores y mucho más en un vídeo que encontrarás en la descripción y en el comentario fijado. Pues bien, volvamos a lo que nos ocupa. Primero voy a colocarle un fondo blanco para evitar distracciones. Ok, listo. Y a fin de que veas de la forma más clara posible la correlación del tamaño y la calidad entre un PNG y un JPG, me voy a ir a Archivo, Exportar, Exportar como. Esto me abre la ventana de diálogo de Exportar como. Y aquí, en Formato, voy a mantener esta en PNG y voy a crear dos copias haciendo clic en dos copias. Selecciono la segunda copia y me dirijo a Formato para cambiarlo a JPG. Le subo la calidad al máximo y ahora tenemos la visual de la misma imagen en dos formatos. Esta en JPG y esta otra en PNG. Lo que necesito ahora es acercarme más. Le voy a subir el zoom bastante, al 700%, está perfecto. Ok, pues bien, aquí estamos. Y a simple vista, todo igual, ¿verdad? Bueno, pues casi que no. Si te fijas, aquí debajo tenemos la información del tamaño del archivo y el JPG es casi un 70% más grande. Vamos a hacer una cosa. Voy a bajarle algo la calidad al JPG para bajarle el peso y veamos qué pasa. Lo pongo al 6 y ¡hapa! ¿Esto qué es? Le están saliendo como ruido por aquí, ¿verdad? Bueno, claro, pero es que el JPG pesa menos que el PNG. Debe ser normal, ¿no? Bueno, pues vamos a bajarle al mínimo la calidad al PNG. Lo activo y lo voy a colocar en 8 bits, que como ya te indica Photoshop, es un archivo más pequeñito. Pues ahora el PNG es casi la mitad de grande que el JPG y aún así no ha perdido calidad. De hecho, si le sigo bajando la calidad al JPG, cada vez se pone la cosa peor, ¿ves? Mira, si me acerco más se ve clarísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los PNGs son mejores que los JPGs? Pues bien, lo que sí que nos indica esto es que, a igual tamaño y peso, los vectores tienen más calidad en PNG que en JPG. Pero, ¿y las imágenes que no son vectores? ¿Una foto, por ejemplo? Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque, casualmente, tengo por aquí esta imagen a todo color. Es el interior de un globo aerostático. Mira, aquí me puedes ver a mí, trabajando dentro. ¿Eh? No, es broma. Venga, al igual que antes, me voy a Archivo, Exportar, Exportar, ¿cómo? Aquí la tenemos y lo mismo de nuevo. Le voy a crear dos copias. Una de ellas la dejaré en PNG y la otra en JPG. Acerco la imagen hasta aquí, ¿vale? Y vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues aparentemente mantienen la misma calidad. Pero, al igual que antes, las diferencias en cuanto a tamaño son considerables. Fíjate, el PNG es casi 5 veces más grande. Vale, aquí tengo que parar para explicarte algo. Una de las grandes diferencias entre un archivo JPG y un PNG es que el PNG no tiene pérdida de calidad. En cambio, cada vez que guardamos un JPG, estamos perdiendo información. Pero no información así a lo loco, no, no. El archivo analiza bloques de 8 por 8 píxeles que componen la imagen. Los compara con 64 patrones estándar y, mediante algoritmos, determina qué información puede ser eliminada sin que el ojo humano perciba cambio alguno. Y aunque el JPG funciona perfecto con píxeles, ya que la información es mucha y puede reducirla sin apenas problemas, cuando se encuentra con vectores donde hay bordes definidos, curvas y colores planos, el JPG patina, como ya viste en nuestro ejemplo del astronauta. Entonces, ¿por qué no guardamos los JPGs en PNG para mantener la máxima calidad? Pues volvamos al ejemplo. Nos habíamos quedado en que el tamaño de los diferentes formatos era considerablemente diferente. El JPG 2,1 MB y el PNG 10,9. Bueno, pues voy a subirle el peso al máximo al JPG a ver si consigo igualarlos en tamaño. Y seguimos igual. El PNG sigue siendo más grande. Bueno, pues voy a ver si activando el PNG y reduciéndolo a 8 bits como hicimos antes los puedo equiparar. Bueno, pues lo hemos conseguido. Ya pesan lo mismo. Pero fíjate qué pérdida de calidad más grande hemos tenido en el PNG. Le han aparecido como puntitos de colores. Sin embargo, el JPG está perfecto. De hecho, si le sigo bajando la calidad al JPG... Ups, espera que se ha movido. Lo voy a recolocar. Así. Vale. Como te decía, si le sigo bajando la calidad al JPG a 6, por ejemplo, pesa la mitad que el PNG y sigue con calidad. Vamos a bajarlo hasta el máximo manteniendo calidad. 5, está bien. Veamos 4 y aquí ya canta. Vale, pues 5 sería el mínimo en este caso. Fíjate, 4 veces menos peso y muchísima mejor calidad. Aquí, la profundidad de color es la que manda. Veamos a qué me refiero. A diferencia de un PNG que puede representar un máximo de 256 colores, el JPG está formado por píxeles que admiten 16 millones de colores. Entonces, ¿qué es mejor, el JPG o el PNG? Bueno, pues eso dependerá de para qué vayas a utilizarlo. Como norma, los vectores mejor guardarlos en PNG y las fotografías mejor en JPG. Eso sí, cuando quieras mantener la transparencia de una imagen, la norma es utilizar PNG, ya que el JPG no la soporta como vimos al inicio del vídeo. Veamos esto con un ejemplo. Tengo este fondo y le voy a colocar este logo en JPG y en PNG. Los selecciono, los arrastro y como ves, el JPG tiene su fondito blanco. En cambio, el PNG está estupendo. Algo oscuro quizás, pero podríamos cambiarle el color. Algunas personas le crean una capa de color por encima. Seleccionan un color, la conectan y listo. Pero le hemos creado una capa extra. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer de una forma más recogidita. Elimino esta capa y haciendo doble clic sobre la capa del logo, se me abre la ventana de estilos de capa. Aquí activo superposición de colores, clicando en la muestra puedo cambiarle el color, acepto todo y listo. En cambio, con un JPG se complica más. Habría que ocultar el color de fondo. En este caso, es fácil. Mediante estilos de capa y fusionarse y le desplazo el deslizador de los blancos de esta capa hasta ocultarlos por completo, pero al momento de darle color, la anterior técnica no nos funcionaría. ¿Ves? Conclusión, en estos casos, mejor PNG. Yo me voy que se me hace tarde, suscríbete para seguir aprendiendo con Fotolarium y nos vemos en mi siguiente vídeo.